Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Yo soy Regina Iriarte y es un gusto para mí acompañarlos en su programa La U en su Casa, un espacio patrocinado por la Universidad La Gran Colombia. Hoy trataremos un tema muy importante y es la economía en el hogar. Hoy queremos darles algunos consejos, algunos tips de cómo ahorrar a todas esas gerentes del hogar, a todos los gerentes del hogar y por supuesto a todas las familias. Para hablar de este tema nos acompaña el señor Edgar Salcedo Rodríguez, economista y periodista, coordinador de Economía Solidaria de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenido. Mucho gusto. También nos acompaña el señor Segundo Porras, administrador de Empresas y coordinador de proyectos integrados de la misma facultad. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, comencemos hablando de este tema. ¿Qué debe hacer una familia para incrementar sus ingresos? Estamos hablando precisamente de eso. Uno de los grandes problemas de la familia hoy son los ingresos. Normalmente es el papá el que se dedica a esto, pero a veces toca que la mamá también. Y aún así, por los bajos salarios incluso no alcanzan. Lo que nosotros recomendamos es que en tiempos libres se complemente, incluso a veces con hijos ya mayores, pueden crear actividades complementarias, incluso en la casa. Cosas como productos artesanales, trabajos de computación, incluso algunas ventas, que colaboren en mejorar el ingreso de la casa naturalmente, trabajándolo de manera organizada, de manera ordenada. Quiere decir, cada uno teniendo ese empleo, pero teniendo actividades que en los fines de semana, por ejemplo, obtengan recursos adicionales. ¿Usted recomienda entonces que cada familia, cada hogar tenga un negocio o una pequeña empresa, por ejemplo? Sí, no cada hogar, porque no todos los hogares están en la misma situación, pero en hogares que se requiere, sin dejar el calor del hogar y sin dejar los hijos afuera, se involucre todo el mundo en hacer actividades complementarias. En algunos casos conocemos familia en que incluso los hijos ayudan, hacen sus tareas, sus deberes, pero dedican algún tiempito de sábado o domingo a ayudarle a la familia en esas labores. Como administrador, ¿cuál es su opinión? Precisamente, hoy la tendencia es que haya emprendimiento, haya innovación y se parte precisamente del hogar. Si en un hogar no hay ese criterio, sino simplemente dependencia del ingreso, básicamente del trabajo, pues eso implica que uno tenga que disminuir sus gastos. Ahora, si no hay disminuir sus gastos, ahí es donde empieza la problemática para la familia. Nos estaban diciendo ahora que aparte del sueldo que la pareja devenga en su familia, deberíamos tener algo por aparte, pero ¿qué sucede entonces cuando los sueldos son muy bajos y solamente alcanza para el diario vivir? Porque muchas familias en Colombia tienen esa situación. En algunas ocasiones el sueldo es bajo, pero si además de ser bajo, la familia desperdicia, peor. Hay que generar el tema de ahorrar. El ahorro no es mi chicatería, el ahorro no es dejar de comer, el ahorro no es comprar basura, el ahorro es saber utilizar el dinero de manera inteligente. En la casa, en el hogar hay dos maneras de ahorrar. Uno, guardar un porcentaje de dinero mensualmente y otro, disminuir gastos. Yo algún día colaboré con un colegio en esos temas y descubrí que las alumnas dedicaban 25 o 30 minutos a la ducha. Yo les decía, hombre, 7 a 10 es suficiente. Y haciendo una labor de matemáticas, cojan los residuos de agua y luz, calculen cuánto vale por hora, ¿sí? Agua y luz y ustedes calculen cuánto gastan de más en su trabajo, en ese uso, llamémoslo, exaerado. Pues hicieron los cálculos y casi se fueron de para atrás. Entonces les propuse, hagan un convenio con sus papás. Papá, usted me va a comprar una motocicleta, una bicicleta que yo necesito. Yo me encargo de ahorrarlo. Y entonces redujeron su uso a un uso normal y el papá les cumplió. Como ahorraron luz y agua, yo les accedo a comprar la bicicleta. Ustedes dicen que el éxito es ahorrar. Pero insisto, ¿qué sucede de pronto con las familias que hasta ganan un solo sueldo mínimo? Porque en Colombia se da. ¿Se puede ahorrar o no se puede ahorrar? Otro de los aspectos es saber comprar. ¿Saber comprar? Miren, hay creencias de que todo lo barato sale caro. Y resulta que no siempre es así. En algunas ocasiones usted se va a los almacenes más lujosos porque aparentemente encuentra calidad. Pero resulta que esos almacenes se surten de otros almacenes que le venden los mismos productos. La familia tiene que descubrir dónde están los proveedores, ir a comprar allá y si se puede. Hoy los proveedores le venden también al de tal. Hay que entender que si usted sabe comprar, puede comprar los mismos productos de la misma calidad a menor precio cambiando de proveedor. ¿Su opinión? La familia tradicional buscaba eso, ¿no? Siempre trataba de planificar y buscar exactamente dónde se compraba de pronto un poco más barato, de buena calidad. Pero hoy el afán en que vivimos, nunca hay tiempo para nada, implica que a veces más que comprar en forma planificada lo hagamos en forma emocional. Aparece la promoción y no siempre la promoción es interesante y vale la pena comprarla. Sobre todo que las promociones tienen una característica y es que si es de promociones porque está en su vida útil final. Y si no sabemos aprovechar esa misma promoción, pues sencillamente ni aprovechamos supuestamente el menor costo, sino que también desperdiciamos un esfuerzo de compra, pero también el dinero que invertimos en él. ¿Por qué? Porque terminamos votando. Pero eso también tiene que ver con toda la sociedad de consumo, que solamente queremos lo que nos están vendiendo, porque por toda la televisión nos llenan de tantas cosas que terminamos adquiriendo, así sea caro, y nos terminamos endeudando. Correcto. Una cosa muy importante es que la familia aprenda a manejar ordenadamente sus gastos. Eso implica presupuestar. ¿Qué es presupuestar? Para prever, hacer un listado de los ingresos y hacer un listado inteligente de los gastos. Y si usted prevé lo que va a comprar, no se mete en promociones que no valen la pena. Otra cosa que hemos manifestado es hacer compras asociativas. ¿Qué quiere decir? Comprar al por mayor. Comprar al por mayor no lo puede hacer una familia de bajos recursos, pero ¿qué hace? Se junta con varios vecinos o varias personas de la familia y en vez de comprar cada uno su libra de papa, compran una carga de papa y se distribuyen. Y esa carga vale 40% más barato y es la misma papa. Quiere decir, se puede comprar al por mayor yendo a otros proveedores y con mayor economía. Si la persona tiene dispuesto un presupuesto, compra más comida o más vestidos. Y si no tiene mucho presupuesto, la misma vestimenta o comida que necesita la adquiere con el 30, 40% de ahorro. ¿Ustedes dicen que así sea que el sueldo sea bajo, se puede ahorrar? Si se tiene una cultura del ahorro, sí. El problema es que hoy, como tú mencionabas, los medios de comunicación en forma particular nos están vendiendo de que tú debes disfrutar hoy y padecer el resto de tiempo pagando. Antes, ¿qué sucedía con la familia? Se disfrutaba realmente lo que se compraba y se empezaba a planificar porque tú comenzabas a hacer un pequeño ahorro. En el momento en que yo tengo esa posibilidad de ahorro, empiezo a hacer ese proceso que mencionaba Edgar y es prever qué es lo que realmente voy a necesitar y comprar. Cuando ya tengo establecido eso, busco información, que es parte de uno de los procesos que se maneja en términos del consumidor en marketing o en mercadeo. Y es que miremos cómo se hace el proceso de búsqueda de información para comprar realmente lo que yo necesite y no simplemente comprar por emoción, como decía hace un rato. Hay algo que sucede o una cultura entre las personas de escasos recursos y es lo siguiente. Ustedes llegan a sus casas, de pronto no tienen para comer, pero el fin de semana tienen para la cerveza y están llenos de electrodomésticos, tienen televisores, tienen neveras, tienen equipos de sonidos. ¿Qué opinión le merece esto? El problema del espacio. O sea, hoy las unidades habitacionales ya no tienen espacio. Sin embargo, no se planifica cómo voy a utilizar eficiente e inteligentemente ese espacio. Como tú mencionas, nos llenamos de electrodomésticos y ni siquiera sabemos dónde poderlos colocar. Se convierte más que en una forma de poderlos saber utilizar en un estopo muchas veces. Ya hoy la cena es más pequeña, la nevera es más pequeña y sin embargo tratamos de meterle cosas que no se necesitan en muchas ocasiones. Pero quizá tenga otro carisma eso. Tú hablas más bien de prioridades. Es decir, ¿a qué le vamos a dar prioridad? ¿A lo que nos dice la publicidad o a lo que realmente necesitamos? La familia debe establecer cuáles son las prioridades. Las prioridades son las necesidades básicas como primero. Y si quedó dinero, pues démonos ciertos lujos. Pero lo primero es satisfacer las necesidades básicas. Y a nivel básico. Porque usted puede decir, yo satisfago mi necesidad de vestido y me compro un vestido diario. No, eso ya no es lo básico. Quiere decir que las familias deben conversar, establecer cuáles son las necesidades básicas y trabajar esas necesidades de acuerdo a su ingreso. Uno no puede ponerse a imitar al vecino, a competir con el hermano o con el primo rico de la familia a ver quién compra más cuando yo tengo mucho menos ingreso que él. Ya sé que voy a terminar endeudado, que voy a terminar sin casa porque me tocó pagarla o regalarla o venderla. Entonces, establecer criterios muy claros para establecer el orden. Ya saben entonces, satisfacer nuestras necesidades y por supuesto saber cuáles son las prioridades. Pausa y ya volvemos con ustedes. Regresamos con ustedes en su programa, la web en su casa, hablando de este tema tan importante y es cómo saber ahorrar, cómo saber manejar el presupuesto familiar, por supuesto para no quedar en bancarrota. Yo quiero preguntarle a nuestro invitado del día de hoy, el señor Segundo Porras, ¿qué estrategias podemos usar para saber comprar? Porque muchas veces no sabemos comprar. Correcto. Yo creo que la principal estrategia es la búsqueda de información. Aparentemente es lo más obvio, pero en muchas ocasiones es lo que menos hacemos. Y si no buscamos información, pues sencillamente lo primero que se aparezca en un momento dado por esa emoción, esas emotividades que manejamos los seres humanos, terminamos comprando eso y no necesariamente, uno, lo que estábamos buscando, lo que se adecue al presupuesto, lo que más durabilidad pueda llegar a tener, porque ese es otro problema. Ahora hay que comprar constantemente, porque ya la obsolescencia que tienen los productos es muy marcada y entonces nos obligamos a estar comprando constantemente. pero ahí es donde parte de un criterio también de estrategia y es mirar la calidad. Ahora, la calidad no siempre es la marca, no es el sitio donde yo voy a comprar. Como decía hace un momento Edgar, es importante mirar dónde puedo llegar a comprar la misma marca a mejores condiciones de precio. Pero eso implica buscar información, o sea, darnos un tiempito de búsqueda, que es lo que de pronto nos escasea hoy el tiempo. ¿Se tiene alguna notación? Sí, hay algunos dichos que se pegan a la familia y a veces lo condicionan a la persona. Como ese de todo lo barato sale caro, resulta que no siempre es así. Hay ocasiones en que sí. La cuestión es saber buscar. Recuerdo que mi madre, ella era muy pobre y lo que hacía era averiguar en varias partes. Es decir, en cierta manera, cotizar antes de comprar. Si va usted a comprar donde primero le ofrecen, seguramente lo va a hacer más caro. Y ella compra muy buenos productos, pero cotizando antes. Y eso lo hacemos ahora. ¿Qué quiere decir? Nos ofrecen una promoción. Mi amor, primero averigüe cuánto vale en otras partes. El mismo producto, porque no se trata de comparar un producto de oro con uno de barro, sino el mismo producto de la misma calidad y cantidad, cuánto vale en otras partes. Y a veces se encuentra que la promoción que le ofrecían antes era engañosa. Entonces, vale la pena aprender a cotizar un poquito de tiempo, pero si cotiza antes, establece prioridad y además puede ahorrar. Entonces, la idea es ir a varias partes, preguntar el mismo producto y comparar precios. Exactamente. ¿Cómo se puede manejar un presupuesto familiar? Entonces. El presupuesto familiar es ordenar prioridades y ordenar gastos. En mi casa, yo y ya varias familias lo están usando, diseñé un presupuesto de una sola hoja, donde se llevan las cuentas de todo el año. Es muy sencillo de manejar, quizás en otro programa lo podemos hacer, incluso traer el cuadro y establecer cómo se hace. Una sola hoja para todo el año y se lleva mes por mes. No se trata de que en el año, mes por mes y un orden. Eso significa que la persona sabe qué va a tener que pagar, cuánto le entró, cómo disponerlo y sabe si le quedó o no le quedó algún remanente para cosas extraordinarias. Eso ayuda muchísimo y le ayuda a los señores y a las señoras de casa a establecer orden y efectividad en el buen uso del dinero. ¿Hay algún aporte que usted quiera hacer? Sí, adicionalmente eso nos genera ser disciplinados. Hoy vivimos en una sociedad absolutamente indisciplinada. Si nosotros hacemos lo que comenta Edgar, pues nos obligamos a, a destinar un pequeño tiempo, no para estar desperdiciándolo en cosas que de pronto no son, sino más bien en algo importante para la familia. Y es esa planificación de esos gastos. Hoy todo depende de nuestros ingresos. Los ingresos prácticamente se mantienen, pero lo que podemos entrar a modificar en un momento a dos son los gastos, que a veces es lo más difícil dentro de esa organización. Para eso se requiere esa disciplina. ¿Y qué mejor ejemplo que los padres? Si nosotros como padres no somos disciplinados en ese sentido, hacemos esos esquemas, esos cuadros y demás, pero si no los cumplimos, estamos dando mal ejemplo. Bueno, entonces ya hemos aprendido otra cosa. Lo primero, satisfacer nuestras necesidades, establecer nuestras prioridades y lo segundo, establecer un presupuesto, lo que nos vamos a gastar. Ese presupuesto debe ser siempre escrito. No puede ser que no, yo ya sé mis gastos. No, tiene que ser escrito, porque es que el escribirlo facilita la claridad y facilita la toma de decisiones. Eso debe ser escrito. Bueno, con esto hacemos una pequeña pausa. En minutos estamos con ustedes. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Continuamos hablando sobre la economía del hogar. Como lo dije en nuestro segmento anterior, ya hemos establecido dos ítems importantes que son establecer cuáles son nuestras prioridades básicas en el hogar, hacer un presupuesto por escrito. Yo quiero preguntar, hay un problema que se presenta en todas las familias y es cómo manejar el crédito y las tarjetas, que es un problema, un dolor de cabeza para muchos. Cuéntenos. Yo, pues a ver, uno mira a los grandes empresarios y lo primero que recomiendan, en entrevistas a Arturo Calle, a Vélez, lo primero que dicen es no se metan con el crédito. Compren con su capacidad de compra en este momento. De contado. De contado. De contado. Entonces, la recomendación inicial sería no a las tarjetas. Para usted. Alguna vez en una charla sobre este tema, les decía, lo que usted compra con tarjeta termina pagándola a veces el doble. Y un ejecutivo que ganaba en ese momento 8 millones de pesos me dice, doctor, yo venía de esta charla ahí por no dejar y sin embargo tomé la decisión de quitar mis tarjetas y dejar solo una para efectos extraordinarios. Porque me acabo de dar cuenta que sin necesitarlas las uso por el que dirán, por aparecer y estoy pagando mucho más, pudiendo ahorrarme todo lo que son intereses, costos adicionales, administración de la tarjeta. Es decir, la tarjeta es útil cuando uno tiene dificultades, pero no para comprar todo. El que compre su alimentación de la quincena con tarjeta es porque no sabe dónde estar. Hay algo también que sucede y es que muchas personas no saben manejarla. Digo, ¿en qué sentido? Bueno, hacen alguna compra y de pronto ponen a cuotas muy bajas. Entonces, obviamente cuando les llega la tarjeta les llega un tope muy alto. ¿Qué se debe hacer en esos casos? Lo que tú acabas de mencionar. En primera instancia, el crédito, su finalidad y su propósito es que tú te endeudes de pronto no tanto en los montos, sino en los tiempos. Entre más tiempo estés endeudado, muchísimo mejor para el banco, pero no para uno. Porque si tú tienes que estar pagando una cuota, bueno, la compra que tú hiciste en tres pagos, facilita inclusive el pago, por un lado. Frente a lo que hablábamos de planificar ese presupuesto, se acerca a controlar ese presupuesto y no anda uno a largo plazo con ese temor de que tengo que estar pagando, pagando, pagando y se vuelve hasta angustioso ese tipo de cosas. ¿Realmente la tarjeta de crédito es necesaria? Miremos las familias anteriormente, ¿la tenía o no? Bueno, hoy se vuelve como algo también, diría yo, como de moda. Si tú no tienes tarjeta de crédito, entonces no estás in, pero además hay una circunstancia, digamos, de fondo, tal vez económica, y es que si tú no tienes tarjeta de crédito, seguramente no tienes vida crediticia. Si tú no accedes a un crédito, no podrías en un momento dado a ser parte de ese grupo de personas que consumimos los productos financieros porque no nos lo van a otorgar. Para despedirnos, un último consejo para todas las personas y familias que nos están viendo en este momento. Un último consejo es, póngale cuidado a su economía y hágalo con seriedad, hágalo organizadamente, trate de encontrar, nosotros le hemos dado algunos consejos, síganlos, no se quede improvisando porque el que improvisa despilfarra y el que despilfarra no come bien. Bueno, señor Edgar Salgado, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, usted también, segundo porras, por estar con nosotros. Con mucho gusto. Esperamos tenerlos en una próxima ocasión. Con todo gusto. A ustedes también, muchísimas gracias, los espero en un próximo programa. Gracias. 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 Gracias.